Bueno, ¿qué tiene usted hoy? Las noticias que rompen el celofán. Vamos a verlas, vamos a verlas. Rocío Sanmiguel, son 33 los efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusados de traición a la patria, como lo mencionábamos al inicio del programa con el tuit de Tamara Sujú. Aparecen también en la lista el Teniente Coronel Guillermo Enrique César Ciero. Es una información que, por cierto, salió el día de ayer, que está vinculado a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia que puso su cargo a la orden. Son familiares. Sí, son hermanos. Exactamente. Y el mayor Guillermo Henry César Ciero. Perdón un momentito, ahí mismo lo tiene, son hermanos de la madre. Su magistrada, Bárbara Gabriela César Ciero. Que puso su cargo a la orden. Vamos a ver el desarrollo de esta noticia. Porque en la lista aparece un oficial general de división, 17 oficiales superiores, 8 oficiales subalternos y 7 efectivos de tropa profesional de la Fuerza Armada Bolivariana, Nacional Bolivariana. En el texto del comunicado suscrito del Vladimir Padrino López, se indicó el grado, nombre y apellido de los efectivos militares que también fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se informó el componente al cual pertenece. Seguí en la lista. Perdón un momentito que la interrumpa. Sí, 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 no se preocupe. Pero quiero recordar lo que dije al comienzo, que fue parte del editorial. Sí. ¿Cómo los llevaron? Esposados. Ajá. ¿Cómo estaban? De nudos. De lugos. Y los expusieron frente a hombres y mujeres del alto mando militar. Exactamente. Y el teniente Ángelo Heredia en silla de ruedas porque no puede caminar. No puede sostenerse en pie. En pie. De las torturas. Ustedes se imaginan el mejame para estos oficiales de la Fuerza Armada. ¿Y quiénes lo hacen? Compañeros de la misma fuerza. Que se han prestado por solidaridad a lo que quiere Maduro. Por solidaridad. Solidaridad monetaria. Vamos a ver la siguiente información, ciudadano. Por favor. Régimen dijo que están siendo capturados los cómplices de los detenidos vinculados a las cinco conspiraciones contra Maduro. Información de maduradas. El fiscal general de Nicolás Maduro informó que las autoridades venezolanas se encuentran trabajando en la captura de los cómplices de los delitos vinculados a las cinco conspiraciones ejecutadas contra Maduro. Es decir, esa amenaza en el aire es simplemente seré yo. Te buscarán. Terrorismo psicológico. Y nos preguntamos qué ha pasado con Tarek El Aysami. De eso no se habla. De eso no. No se toca. No hay información. No, no. Todo lo que tiene que ver con corrupción no se habla. Ni investigación tampoco. Tampoco, en absoluto. En cambio aquí, una sombra de dudas sobre los militares. Sobre los militares y sobre toda la ciudadanía, porque todo el mundo pareciera que tuviera... Pero en los militares, yo diría, ¿por qué hay miedo? Claro. ¿Por qué hay miedo? Porque en definitiva, quienes pueden definir esto es un produccionismo militar. Vamos a estar claros. Como ha pasado en otras ocasiones. No es que lo estemos llamando, que conste. Pero ha pasado en otras ocasiones en la historia. Yo no es que esté llamando, pero si lo hacen, no me pongo mal. Si nos conduce a un régimen democrático, hay que salir de este régimen, que es una dictadura. ¿Tan sencillo es? Vamos a ver la siguiente información. Autoridades confirman la presencia del tren de Aragua en Chicago. Información de EBTV. Échale, pichón. Las autoridades locales de Estados Unidos confirmaron la presencia del grupo delictivo tren de Aragua en la ciudad de Chicago a través de un informe que contó con varias fuentes, entre ellas la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Se confirmó que 38 miembros de la banda criminal de origen venezolano fueron detenidos en seis sectores de la frontera en el año fiscal 2023. Y el jefe de la policía del suburbio, Wailo Spring, Gary McCarthy, indicó que los sujetos ligados al tren de Aragua están operando en la ciudad de los vientos. Así es como llaman a Chicago. La ciudad de los vientos. Ahora, ¿cómo daña eso? A los venezolanos aquí. Claro, porque pagamos justo por pecadores. Exactamente, exactamente. Estados Unidos advierte a Nicolás Maduro que ir en contra del acuerdo de Barbados tendrá consecuencias. ¡Ey, ay, ay, ay! Lo dijo Brian Nichols el día de ayer. No, no, yo no le paro ya. ¿Ya no? No, 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 en absoluto. Eso es como todas las opciones están sobre la mesa. Sí, eso, no, no, qué va, soy un calmante y dientes. Delcy Rodríguez dice que es incongruente que Estados Unidos no crea en las acusaciones de Maduro. Una información de Sumarium. O sea, si tú no estás de acuerdo con ellos, eres incongruente. Incongruente. O estás dentro de la conspiración. Exacto, tachamos la corra. Para Rodríguez no tiene sentido que duden de las afirmaciones del presidente venezolano sin haberlas visto primero, tal como dijo la vocera de la Casa Blanca. ¿Cómo se puede entender que no cree las acusaciones si dice que no las ha visto, cuestionó Rodríguez. Incongruencias a las que tiene acostumbrado la vocería de la Casa Blanca al mundo, añadió la vicepresidenta. Y después le mete un insulto a Iguachito. ¿Le siguen comprando petróleo? Claro, ahí está el negocio. Y le sigue liberando los presos. Ahí está el negocio. Perdóname, lo que le interesa es el petróleo y ellos no van a hacer nada para cortar el suplemento de petróleo. Todo lo contrario. A ellos les interesa estar en Miraflores para chupar. Si hay más petróleo, chupan más. Ahora, a Miraflores, entonces no le conviene mucho que gane Trump. Que por cierto ganó ayer las primarias. Por supuesto que no le conviene. Por supuesto que no le conviene. O sea, que tienen que hacer el barajeo antes de las elecciones de Estados Unidos. Tienen que apresurarse o no, ciudadano. Como van las cosas, yo no creo que Biden repite. ¿Que quién? Biden repite. No, no se burle. No, yo no me burlo. Que todos vamos para viejo. Y yo estoy más cerca de viejo que usted. Vamos a ver la siguiente. Varios heridos dejó explosión registrada en la línea 1 del metro de Caracas el día de ayer. Varias personas salieron heridas en horas de la noche del martes 23 de enero. Se registró una explosión en un tren de la línea 1 del metro de Caracas que se desplazaba entre las estaciones de Chacao y Chacaito y dejó varios heridos, según los reportes de usuarios en redes sociales. ¿No hay mantenimiento? ¿Usted se montó alguna vez en el metro de Caracas? Claro. Muchas veces. Siempre. Muchas veces. Ahora, dígame una cosa. De las obras del gobierno revolucionario, ¿cuál es la que usted más respeta? Ya usted creció cuando llegó Chávez, ¿no? ¿Qué edad tenía? Tenía como 16. Bueno, leía el periódico. Leía televisión. Sí, pero no recuerdo ninguno. Dígame la gran obra hecha por la revolución bolivariana. No recuerdo. No estoy hablando de los 8 millones de venezolanos fuera. No estoy hablando de la industria petrolera en el suelo. No estoy hablando de la contaminación. Del Trentinaco a Naco. Tampoco. No gracias, dijo Novoa a Maduro, por ofrecimiento de asesoría en materia de seguridad. Ni de broma. Ni de broma. El presidente de Ecuador rechazó el ofrecimiento de Nicolás Maduro, quien le sugirió recibir su ayuda en materia de seguridad y no la del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Y este pretendía que el Comando Sur de los Estados Unidos o qué? Ya llegó la jefa del Comando Sur a Ecuador. ¿O qué? ¿El tren de Aragua versión de Ecuador o qué? Porque esto es lo que ha exportado. No tiene límite. Ah, bueno, eso es una obra. Sí. El tren de Aragua. Los colectivos. Eso es. Ah, la furia bolivariana ciudadano. Que ha, bueno, llegó, como dice usted, al lago de Maracaibo, al Trentinaco a Naco. Ah, el lago de Maracaibo lo que llegó fue la contaminación. La furia. La furia bolivariana. Vamos a ver otra información. Nicolás Pedro deberá declarar ante la Corte Suprema de Colombia. Este está más enredado que yo, yo he borracho. Bueno, allí pueden ampliar la información. Trump ganó, como ya lo mencionamos, la primaria republicana en New Hampshire, pero Nikki Haley anunció que no se retira de la competencia. Y para cerrar, ciudadano, Ibellice Pacheco trae lo siguiente. Nicolás Maduro sabe que para ganar por la vía electoral tendría que hacer desaparecer por lo menos a 80% del país. Asunto imposible. De ahí su desespero. Y junto a él, un entorno cobarde exuda miedo mientras se revuelca en odio. Buenísimo. La rebelión crece, ciudadano. Y al parecer el desorden en los cuarteles está como polvorín. ¿Eso lo sacó de dónde? De una información que me llegó. ¿Quieres saberla? Rápidamente, porque ya nos están haciendo señas. Maduro no tiene pueblo para ir a unas elecciones y tampoco tiene ejército para reprimir. El dinero no le alcanza para mantener a todos los militares felices. Por eso agarra a 33 y los acusa de conspiración. Esa fuente es bueno. ¡Llévatelo! Este programa fue presentado por... A Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique. Metro Byte y Movil. Y su tienda en el Doral. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!